hola chicos cómo están soy leal mafor y bienvenidos a un nuevo tutorial acá en el canal hoy vamos a estar actualizando ya este tutorial que tenía viejo de cómo crear mapas reales en cities ya muchos me lo venían pidiendo que actualizará porque ya el anterior vídeo ya no funcionaba la metodología para realizarlos así que hoy es el día pero antes de empezar debemos afiliarnos suscribirnos a ciertos mod unos son más o menos dedicados para ciertos puntos así que el primer mod que vamos a estar suscribiéndonos sería el image overlay 2 este es un nuevo mod que nos va a permitir ya van a ver de lo que sería colocar todo el layout de carreteras para poder hacerlo en la en el mapa y también pueden suscribirse a los siguientes mod que serían el movie el fine road tool y el anarchy el network multi-tool y el map editor tunnel enabler que estos nos van a permitir más que todo es como para hacer un poco más fácil las opciones para hacer las carreteras y todo eso como opcional también pueden instalar el tm mixer 2 por si quieren probar distintos temas en el mapa ahora bien lo que necesitamos saber es qué queremos hacer qué ciudad qué isla que todo para eso vamos a utilizar la siguiente página que vamos a ver a continuación perfecto este sería la página a esta sería la url en la cual vamos a acceder a esta nueva página ya en la página anterior él no me acuerdo cómo que se llamaba de rampart y creo que era ya esa no no está no le están dando soporte tenemos esta nueva página que está bastante buena como ven podemos escoger cualquier parte del mundo vamos a escoger por lo menos estas islitas que están por aquí vamos a ver si estas islitas tienen esta está buena miren tiene su ciudad cada chica está bastante bien entonces acá tenemos varias opciones que si van pasando el mouse por encima les va indicando a qué se refiere cada una qué es lo que vamos a necesitar de este mapa primero tenemos que al hacer clic automáticamente nos trae la grilla de cities aquí tenemos los 81 tiles aquí tenemos como que el inicial donde queremos y estos son los primeros 25 eso va a depender que tantas posibilidades tengas si tienes el mod de 81 tiles o el de 25 pero igualmente acá después lo dejas presionado y con el mouse lo vas moviendo hacia la zona vamos a poner como que inicialmente quisiera esta parte acá ahora bien una vez que ya tenemos colocado que es la zona que deseamos debemos irnos a los a esta parte que es como una y que se le significa settings la configuración acá está la configuración del mapa este está ya estándar debemos darle en auto para que él automáticamente nos hagan las mediciones de escala porque recuerden que dependiendo de las zonas ahí por ejemplo acá hay como una especie de medio montañita aquí es un poquito más bajo entonces él hace como la escala para saber exactamente cómo va a ser el mapa de alturas porque aquí vamos a sacar el mapa de alturas ahora bien qué es lo que necesitamos hacer primero tenemos el primer mapa que es el hate map que este es el mapa de alturas una vez que le damos clic acá él automáticamente nos genera un archivo de altura el cual debemos guardar vamos a darle guardar como y nos vamos a la siguiente ruta que sería su user por ejemplo acá ponen su nombre de usuario de la pc y siguen toda esta ruta que es donde vamos a guardar está este mapa de alturas acá le pueden colocar puede ser no sé el nombre de la ciudad no sé qué ciudad vamos a ponerle ciudad isla esta sería la ciudad isla y le damos guardar ya tenemos guardado el mapa de alturas que si lo abrimos este sería el mapa de alturas donde nos esta parte es más alta está la parte más baja esta sería el agua ahí nos va dando todo como que las dimensiones de cómo está esta zona ahora la siguiente opción es esta que sería descargar el mapa de carreteras de toda esta zona es igual el mismo procedimiento hacemos clic y aguardamos un momento y automáticamente nos nos da la opción de guardar ahora le damos guardar y este lo vamos a guardar en la siguiente ruta la cual sería esta en program files buscan toda esta ruta que es donde está guardado justamente el juego y lo vamos a guardar en esta parte en files acá le voy a poner el nombre ciudad isla ponernos de carreteras y le damos guardar ahora que nos trajo esto si vamos acá en carreteras acá nos trajo justamente eso que es lo que necesitamos el layout de carreteras que tiene este mapa el cual hemos elegido ahora una vez que ya tenemos todo esto nos vamos a cities una vez acá en cities tenemos que primero estar pendiente que en el gestor tengamos los mods activados los que necesitemos que principalmente es el overlay acá lo tengo activado el overlay tiene varias opciones como podemos ver la visibilidad tenemos atajos que esto está bastante bueno como para ocultar alterar las imágenes entre otros ya sólo vamos a ir viendo a continuación y luego vamos en las opciones de herramienta editor de mapas y le damos en nuevo mapa acá tenemos varias opciones puede ser un mapa templado boreal tropical europeo o de invierno ya dependería cuál es el mapa que quieran hacer por ahora vámonos por el templado le damos en crear mapa y al iniciar la partida ya automáticamente nos aparece el mapa el cual hemos realizado ya saben que para hacer un nuevo mapa en cities tenemos que seguir estos requisitos necesitas agua corriente inicial necesitas al menos una autopista con conexión de entrada y una de salida y todas estas opciones pueden ser ferroviarias marítimas aéreas y las zonas si quieres petrolíferas forestales fértiles y minería ahora bien tenemos acá el mapa de lo que queremos hacer pero como ven esto es completamente liso ahora bien como les había comentado acá en las opciones justamente de el overlay tenemos atajos este sería para mostrar la imagen tenemos para alterar entre imágenes que quiere decir esto es decir puedo alterar si tengo varios mapas puedo ir como colocándolos y cambiando lo ya les voy a mostrar y acá es si queremos bloquear la posición es decir que no se nos mueve la imagen ampliar las darles vueltas puede ser en el sentido del reloj rotación o contraria entonces por ejemplo si yo tengo acá el mapa siempre es un subreción o mayúscula acá se quita el mapa y puedo ver mi mapa el del juego si presionó otra vez mayúsculo acá aparece si presionó mayúscula r puede intercambiar entre mapas este es otro mapa que tengo entonces como ven puedo como ir intercambiando los solamente tengo que colocar las imágenes en la carpeta y listo ahora bien yo quiero hacer este de puerto a llora bien ya que tengo una vez puesto el mapa ahora necesito es el mapa de relieves eso lo que hago acá en importar mapa de alturas acá tengo yo quiero es este el de la isla el que había colocado inicialmente y le damos importar y como ven acá se levantó esta zona porque justamente acá hay una montaña si queremos verlo un poco mejor puedes presionar mayúscula acá para quitarlo y aquí puedes ver el relieve que descargamos del mapa ahora bien como sabemos esta isla tiene agua así que tenemos varias opciones como para acomodar un poco el terreno acá si queremos después poco a poco irlo con una con la brocha irlo como realizando porque podemos después ir como medio acomodando todo para ajustarlo más a lo que queremos debemos también colocar el agua ya saben que tenemos acá este este sería para poner fuentes de agua en caso de que hayan lagos cascadas o riachuelos y este sería el nivel del mar que este creo que a ver vamos a poner un momento de vuelta esto para saber dónde no el nivel del mar es más abajo dejó presionado clic y lo voy bajando hasta donde quiero que llegue el agua creo que puede ser hasta ahí y listo ya tenemos el mar como se coloca es muy sencillo seleccionamos y luego con el botón izquierdo presionas y automáticamente aparece el agua ya tenemos entonces nuestra zona de el agua quedó bastante bien como pueden ver ya la otra lo otro que viene es primero verificar entonces cómo vamos a colocar nuestras carreteras control mayúscula acá y vemos que tenemos una autopista esto pareciera más bien una carretera nacional así que vamos a hacerlo un poco más sencillo ya lo que tenemos que hacer son las conexiones entonces como ven ya acá hemos ido ya tenemos agua una corriente de agua en el área inicial vamos bien ahora vamos a ponerle una carretera de doble dirección ya acá lo que tendríamos que ponerla es hacia acá y ahí ya tenemos la primera salida ahora bien que se ve como que muy no se ve como que muy claro que digamos necesito como que tener este mayor visibilidad nos vamos a las opciones del mod y podemos bajarle la opacidad vamos a ponérselo a ver en 50 y aplicamos visibilidad ahí se va viendo un poco mejor creo que podría bajarle un poco más vamos a ponérsela en 29 ahí 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 estoy viendo mucho mejor las opciones ahora bien como les dije puse todas estas opciones de carreteras más que todo para facilitarme justamente hacer mejor todo este trazo así que bueno vamos a hacer el trazo de las carreteras y ya volvemos y bueno listo ya hemos hecho entonces el layout de las carreteras si pusiamos mayúscula acá podemos ir viendo cómo fue quedando el layout de las carreteras principales ya luego también como les dije podemos luego agarrar esta herramienta y lo vamos como que alisando un poco para que vaya quedando un poquito más como parejo no quede todo como un poco desnivelado pero ya con esto lo podemos ir como que ajustando un poco más y ahí tenemos nuestro layout de carreteras esta va a ser nuestra en nuestra parte inicial igual recuerden que dependiendo de donde ustedes quieran pueden cambiarlo si quieren que empiece acá empieza acá empieza acá yo decidí que fuera acá aquí va a ser la terminal tiene salida al agua ya lo que resta es decorar un poco pueden ver fotos de cómo es la zona y quizás bueno yo uso los nuevos árboles que están bastante bonitos acá pueden hacer lo que quede un poquito más como atípico así vamos poniendo puede ser un poquito de unos arbolitos por acá y ahí van como que haciendo el diseño de como quieran ir colocando lo pueden ir variando lo con algunos otros árboles pero bueno eso va a depender más que todo de cómo es la la zona ahí ustedes van viendo si si quieren que sea de esa forma si quieren ponerle algún otro otro detalle adicional también acá por ejemplo en el lado de la playa acá pueden quien quita colocarle puede hacer una entrada de playa ponerle la orilla a la playa acá pueden ir colocándole que todo esto sea playa entonces ya lo van como como diseñando lo dependiendo de lo que ustedes realmente necesiten y ir haciéndole ya esté todas las decoraciones que lo ameriten si quieren ponerle palmera si quieren ponerle todas las opciones que quieran pueden colocarle hay bastante pueden colocarle animales si quieren que aquí se les salgan animales no sé si se verán no hay que darle play como para que salga pueden colocarle allí animales este siempre vamos viendo acá las opciones ya tenemos zona forestal acá si quieren un poco de agrícola también pueden vamos a ponerla esta zona que sea un poco agrícola me gusta ponerle de esto así que se vea como que un poquito como distinto pues que no se vea tan puede ser que esta zona sea un poquito agrícola por acá también puede ser que pongamos alguna parte cita agrícola si queremos que tenga minería capaz no sé petróleo vamos a ponerle un poquito de petróleo por esta zona por acá entonces acá tenemos petróleo si queremos que también tenga minerales capaz acá en la montaña le puedan hacer como un poquito de minería y así a medida que vayan colocando se les va a ir activando las opciones aquí vemos lo único es que bueno acá por afuera no lo toma mucho toma más si está dentro de este de los 25 ahora ya lo que faltaría es ya tenemos vegetación ya tenemos las carreteras si queremos hacer vías de que entre algún tren no sé si este mapa lo tiene creo que no lo tiene igual ponen hacia acá y hacen hacia acá una vía de tren y aquí tenemos una vía de tren ya que automáticamente ya después ustedes decidirán si hacen no se puede hacer el layout que va a tener esto capaz viene por aquí sigue por toda esta zona por toda esta zona llega hasta acá vamos a pasarlo por aquí y seguimos por toda esta zona y sale por esto y ahí tenemos una vía de tren lo otro es la marítima también tenemos que colocarla puede ser que salga por acá me gusta y dándole así como curvitas acá venga por aquí pase por acá siga por aquí y pase para allá entonces por esta zona van a pasar los barcos y si queremos aviones también vamos a poner que los aviones vienen de esta zona vienen por acá pasan por acá y se van para allá entonces ya tendríamos todas las opciones disponibles ya ahora lo que nos resta nada más es decidir qué foto le sacamos a esto que lo hacemos justamente acá cerramos esta seleccionamos la foto que queremos que salga en la descripción una foto nos vamos a guardar mapa y aquí decidimos no sé colocarle mapa isla y el nombre del mapa mapa isla y es importante colocar la opción publicar mapa en el panel de la nueva partida seleccionamos esto y al darle guardar ahora sí vamos a tener la opción de poder jugar esta partida recuerden que también tenemos opciones si quieren cargar mapa le dan cargar mapa y pueden editar ya un mapa que hayan hecho así que bueno chicos creo que hasta acá quedaría este tutorial como ven es bastante sencillo bastante rápido ya queda bajo consideración de cada quien crearse la ciudad que realmente tanto le guste y quiera tenerla en el juego también recuerden que este este modo el mayúscula acá este también funciona estando dentro del juego es decir no es solamente dentro de la opción de mapas así que ya después cuando hagan una partida nueva pueden tener esto este overlay para ya después hacer las carreteras como ustedes quisieran con las carteras comunes así que bueno chicos muchas gracias entonces por pasarse por acá y nos estamos viendo en un próximo videito chao chao